Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo sobre los mayores récords de kills hechos por youtubers o streamers en Fortnite Battle Royale. Vamos a ver a personas como Lolito o Ninja, gente que se consigue sacar más de 30 kills en una sola partida y en solitario. Pero antes de empezar con el vídeo, solamente recordar que tenemos un sorteo activo de pavos para Fortnite. Para participar, lo único que tienes que hacer sería darle like a este vídeo, suscribirte al canal y comentar algo positivo. Con todo esto dicho, empezamos con el vídeo. Chicos, en el número 5 tenemos a Lolito, uno de los mejores jugadores españoles de Fortnite. El mayor récord de Lolito ha estado en las 34 kills, pero fue en el modo de varios equipos de 20. Y en este clip que os voy a enseñar, sale Lolito que se consigue sacar más de 30 kills él solo contra squads. Haciendo así, uno de los mayores récords que hemos podido ver. ¿Qué va tú, te hagan tan rápido, tío? Se va muy rápido volando, tío. ¿Tiene el carnet volado o algo? ¿Qué va tú? Ojito, ojito, que creo que me queda uno solo, ¿eh? Sí, me queda solo uno, chavales. Me queda solo uno de Dream. 30 kills. No tengo escudo, pero él creo que tampoco. Él es el que se tiene que mover. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Número 4, Ninja. Básicamente, ¿quién no conoce a Ninja? Es el mayor streamer de Twitch y de los mejores jugadores del mundo de Fortnite. Por no decir el mejor. Lo que vamos a ver ahora es el final de la partida en la que Ninja consigue hacerse 32 kills solo contra squads. ¡Hasta la partida en 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 la partida. ¡Vamos a ir! Número 3 Nick Merckx En este vídeo también quería mostrar Records en squads No solo personas en solitario Y es que este chico con otras 3 personas Consiguen hacerse 54 kills Pero como no consiguieron la victoria No pudo contar como record Entonces decidieron volver a entenderlo Y consiguieron 55 kills Entre todo el grupo Vamos a ver la parte final de la partida Número 2 Un streamer francés Que también consigue hacerse un récord Solo contra squads Con la increíble cantidad De 34 kills Vamos a ver la parte final De la partida ¡No! 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 Número 1 Doom Clan Un clan que a lo que se dedican los jugadores es a intentar hacerse las máximas kills posibles en los juegos más populares. En este clip veremos a un jugador que consigue hacerse 36 kills él solo contra squads. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God, dude! ¡Oh my God, bro! Así que nada chicos, estos han sido los mayores récords de kills hechos por youtubers o streamers en Fortnite Battle Royale. Espero que os haya gustado este vídeo de verdad y si ha sido así, dejarme un buen like a este vídeo para hacérmelo saber. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!